soy yo juez en el 72 y ves y un abrir webbing de este gran huevo de chocolate sorpresa de la pepa pierre vamos a abrirlo a ver que nos toca ella no tenía tiempo en el frigo y digo voy a hacerlo un abrir webbing es de 18 pero este no es de chocolate blanco es todo el chocolate mira qué buena pinta mira qué buena pinta y tiene estrellita vamos a abrirlo siete tan grande el huevo y el sorpresa que tiene que quedar más grande vaya timo que nos tocará anda nos ha tocado una goma de borrada de pepa pierre bonita es a ver cuántas hay diferente miren todas las que hay todas las familias de la pepa pierre yo es que estos dibujos no los sigo mucho pero algunos personajes los conozco el targato el ratón un cerdo chico que será el hermano de la pepa pierre el padre de papir y la madre de papir y a mí me ha tocado no están la pepa pierre a mí me ha tocado la madre de la pepa pierre bueno me voy a hacer la chocolate y adiós hasta el próximo vídeo